Bueno, no, yo quería hacerle incorporar conceptos en este encuadre, que vamos a abrir una travesía de resistencia y combate al gobierno neoliberal. Creo que, concierto también que esta declaración es muy poco propositiva y que tendríamos que abarcar un poco más este combate con el gobierno neoliberal y acercarnos a los sectores del centro en la propuesta esta diferente. En el segundo párrafo, cuando se habla de la desocupación, de esa articulación industrial, creo que hay que aclarar que la desarticulación industrial es nacional, digamos, en las pymes, porque viene por una articulación industrial de las corporaciones. Es una descripción importante. Estoy de acuerdo en que no se pongan los nombres de Baranea o de Tetherman, y de Nadie, digamos, en el sentido de que también en otras oportunidades teníamos críticas a Derrido, porque también lo considerábamos un proverso político y no nos dejaron, digamos, que se incorporen personas en las decretaciones. En lo que hace a la cuestión de huidizos culpables, luego de la cuestión de la carta de Charlie, me parece que no hay una sensación de huidizos de culpables. Por parte de este gobierno, que está trabajando muy firmemente en imponer este modelo. Es una segunda página, uno o dos, que dice, cuando dicen que sus políticas van a ser firmes, que retroceden con huidizos culpables. También los gerentes, digamos, no solo van a técnicas nacionalizantes, sino van a ajustar el empleo público, también a favorecer a la economía de las corporaciones en la gregaría. Pero lo más importante, me parece que es el último párrafo. Creo que el concepto del frente tiene que contemplar un frente democrático, social, no sea popular y progresista, y a partir de ahí expresaría un término algo parecido como con la concertación social de las organizaciones laborales y empresarias nacionales, cosa que no está precisamente citada, en pos de un proyecto nacional y sudamericano, propuesto por los patriotas de la emancipación a lo largo de 200 años. Creo que este concepto de los 200 años, digamos, donde hubo victorias celebrantes y también derrotas amargas, pero el pueblo siempre presente y resistente. Creo que la palabra resistente te diría que está. Gracias. Aplausos